Hoy no pasé por tu sombra y el pensamiento me pide Caen tan dulce en mi aljibre tus gotas Hoy mi canción te nombra y el cuerpo me pide Que te besé con notitas la sombra Hoy no pasé por tus sombras Hoy no pasé por tus ondas, ondas Yo pasé otra vez y me despedí Pobre coliflor, siempre me inspiró tu amor Hoy mi canción te nombra y el cuerpo me pide Que revele los ardides de tu boca Me acerca al nido tu aroma y un beso persigue Por tu espalda y su desnivel Ya tonta Hoy no pasé por tus sombras Hoy no pasé por tus ondas, ondas Ven otra vez, puede que yo sea el agua que hirviendo a tu coliflor Lo abro en dos, con mi lado sereno En vez esta vez de permitirnos perder Paciencia y pasión Las dos patas de este amor Ven, ven, ven otra vez Puede que yo sea el agua que hirviendo a tu coliflor Lo abro en dos, con mi lado sereno En vez esta vez de permitirnos perder Paciencia y pasión Las dos caras de este amor Ve, ve, ya, le, ya, la yee, le, y, ee, kuuuu on Vamos, chenegrita Por favor, bancate, esa Y en la espuma que tu balco Dejo al paso yo Yo reflejo todo lo que soy, que es un poco de lo que fui Seré la carne y la miel, y una melodía así Yo pasé otra vez, y me despedí Pobre coliflor, siempre me inspiro Tu amor, tu amor